Búscanos en Facebook y en Twitter como Vive Oaxaca Síguenos en Instagram, Tumblr y Pinterest Y recuerda visitar www.viveoaxaca.org Tierra de Dioses que nunca mueran Tierra de Dioses que nos salvare Míos hijosos, gracias divinas Siempre de tus virtudes los corazones Puedes ir a graciosa del almocieno Flor de las maravillas Flor del carmelo Exciernan amigades Flor de las maravillas Flor del carmelo Exciernan amigades De tus altars Piedos y rosas Gracias divinas Un camino de paz Y de tus altars Quedos y rosas Quedos y rosas Por el carmelo Por el carmelo Cuando nuestros partidos Quedos y rosas 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 Amén. Amén.